bueno amigos hola a todos aquí de nuevo iros de ram vamos a ver que nos toca ahora el rango perfil 5 vamos a subirlo mira pues lo curioso es que tenemos que piratear estos terminales vamos a ver la valla que pasa aquí esto está chulísimo amigos vamos a ver tranquilito tenemos tiempo sobrado hay que alterarse bimba y bueno y hechos primero vamos a por el segundo vamos venga pum, tranquilito, cosa esta hecha no es tan complicado pero hay que hacerlo bien bimba ahí y ahí hechos bueno vamos a pasar a la primera ronda y vamos a ver esto y esto se pone más complicado y vamos a por el otro lloy me pasaba, otra vez, ahí va No cuadra, no cuadra ninguno, no, vamos a hacer de nuevo, pin, 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 jajaja, este es más fácil que el otro, ahí va, este, y aquí a otro, ahí vamos, pin, tranquilito, tranquilito, si, eh, tranquilito, y hecho, ahí está, eh, ahora de rodillitas y hartajitos, bueno amigos, esto es todo, no ha sido tan complicado, hemos subido al rango 5, no ha sido tan difícil, nueva ranura de equipamiento desbloqueado, vamos a ver a que nos va, bueno amigos, esto ha sido lo que es el rango 5, subiendo por el poco a poco, guiño, esto es pirateado, otra vez te pide una cosa, otra vez te pide otra, pero vamos, mira te cazas la pistola o la escapeta, lo demás está bien, eh, bueno amigos,